Blanco Un animal no es igual No es la misma mujer que tú ves en el boulevard Lo que hace esta mujer tú no puedes imaginar Si es paya, paya, paya Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco Acércame tu pantalón Blanco Regálame tus panties Blanco Acércame tu pantalón Blanco Regálame tus panties Blanco Acércame tu pantalón Blanco Regálame tus panties Blanco Acércame tu pantalón Blanco Regálame tu panty, dame el caramelo Yo soy tan caro como la bomba ladero Llama a los bomberos, que estamos en candela Fuego, fuego, mira como baila, mira como goza Mira como menea la loca Mira que yo quiero tocarte y hablarte hasta que se rompa el suelo Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón Blanco, regálame tu panty 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 Yo estaba en la disco Soñando Imaginándote a ti Con tu pantalón Blanco Modelando Todo eso pa' mi Como se mueve en tu pantalón Como se mueve en tu pantalón Blanco, se mueve, se mueve, se mueve con un mambo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!